Desde la sede San Oscar Arnulfo Romero de nuestra Congregación Sacerdotal Internacional en Santa Marta Magdalena, quiero hacer un llamado a todos aquellos hermanos y hermanas nuestros de buena voluntad que deseen colaborar con nosotros en la misión de llevar unos mercaditos para 60 familias afectadas en Soplador, zona bananera, que han sufrido los estragos de las inundaciones recientes por las precipitaciones de estos tiempos que hemos tenido. Toda ayuda es bienvenida. Dios ama al que da con alegría. Si deseas colaborar puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 322-903-3812 y puedes hacernos llegar tus donaciones que pueden ser o bien en dinero en efectivo o con alimentos no perecederos o alguna otra cosa que crees que puedes donar para ayudar a todas estas familias. Nuestra Fundación María Madre de las Almas Consagradas, de la mano con la Congregación Sacerdotal Internacional, viene realizando desde hace tiempo acompañamiento permanente a las familias y a las personas vulnerables de nuestras misiones pastorales. Que el Señor te recompense el ciento por uno lo que puedas hacer en beneficio de nuestros hermanos necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.